¿Calibre o Jobs? Calibre, yo estoy acá por Calibre. ¡Calibre, te amo! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Camuflados. El día de hoy estamos en el último concierto de Son Infame. Vamos acá a disfrutar la música urbana y la movida peruana. Estamos con los chicos de Son Infame. Y primero chicos, felicidades por este concierto. ¿Cómo la están pasando hasta ahora, antes de salir al escenario? Bien, creo que hay un poco de nervios, hay un poco de ansiedad, un poco de ganas de cantar ya. ¿Por qué este es el último concierto? A nosotros nos gusta jugar un poco con ese temor de la gente que tiene, de que nos separemos. Seguimos nosotros hace un poco más de 10 años trabajando juntos. No se preocupen, no nos vamos a separar, pero es el último concierto porque a la Son Infame le toca partir. Nos toca irnos fuera del país, a ser patria, a representar como tiene que ser. En realidad estamos ahí, como dice Calibre, nos vamos un ratito, pero vamos a volver gente. No se preocupen, hay Son Infame para rato, para siempre. ¿Hace cuánto sigues a Son Infame? Desde que estoy de colegio, la verdad es mi alarma para ir a colegio de Son Infame. Tu grupo, tu grupo es el más activado, supongo. Lejos, lejos, lejos. ¡Bien! ¡Bien! de ti en la mañana de la mañana quiero saber de ti si me suena buena noche como yo me dejo por ti quiero saber de ti si me quieres en la mañana me pienso en ti quiero saber de ti si me suena por la noche como yo me dejo por ti quiero saber de ti si me quieres en la mañana como yo me dejo por ti este es un concierto muy íntimo para nosotros, van a estar presentes nuestra familia, muchos amigos cercanos y la verdad la idea es pasarla bonito hoy y que toda la gente no solo se lleve un concierto, sino una experiencia ahora, alguna vez se han peleado entre ustedes si, le he pegado un par de veces el a mi también, ah mentira no, la verdad que casi peleas como siempre va a haber entre hermanos, de repente una discusión pero no tan grave porque somos muy unidos yin yang, hip hop, todo claro, el tema es de que el tema no es que no hayan discusiones no es que no hayan peleas y sobre todo cuando estamos forjando un proyecto cuando se forja una empresa o lo que sea, siempre hay maneras diferentes de pensar hay maneras diferentes de actuar pero hay que siempre tratar desde el respeto cuando uno trata a las personas y maneja todo desde el respeto, absolutamente todo va bien yo respeto mucho a B-Obs él me respeta mucho a mi, él no me cae bien yo si le caigo bien a él, pero bueno él es ordenado, yo soy muy ordenado confirmo, confirmo ya estas historias he escuchado varias calibre o Jobs calibre, yo estoy acá por calibre calibre te amo la verdad, disculpen soy un poco fan ha venido vestida del color del evento exacto, solo por eso, mi outfit combina con zona infame así que ya saben todos tienen que estar igual es un amor escondida lo que vivimos tú y yo y si te sientes perdida, voy enseguida y vamos oye, ¿quién no ha tenido un amor escondido hoy? tú sobre todo, yo no, tú y yo no nunca en nuestras vidas, nunca en nuestras vidas hemos tenido un amor escondido ¿qué tal el concierto hasta ahora? está chévere y bueno, con buenas perspectivas ¿no? para ver qué tal, qué tal revientan que te revienta la gente de zona infame ¿cuál es su canción favorita? antes que te vayas, de ley, directo al corazón ¿te recuerda a alguien? no, pero el sentimiento, el feeling es up es de ley ¿no? así que nada esperemos que todo salga bien y que todo vaya de puta madre ahora me han contado que tienen un invitado súper especial que va a hacer su primera presentación en un escenario, su debut por favor, preséntemelo a ustedes nada más y nada menos que a Fonseca hoy es su debut como cantante hoy va a estar con nosotros en el escenario vamos a cantar la canción y tus fotos que ya está en Youtube y en toda la plataforma yo ya me la sé de memoria obvio que sí, así que aquí lo dejamos con el hombre me quiero volver aunque ya me doy esos días no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no decidiste hacer una canción con los chicos no sé cuánto los conoces bueno, a los chicos lo más, no es ni gracioso anecdótico de todo esto es que yo antes de conocerlos a ellos como personas, como amigos y todo, era muy fan de lo que es el grupo y hoy que es la primera vez que voy a cantar ante el público creo que estoy muy feliz me pongo nervioso escúchame te notas nervioso y eso que estamos recién cámara micro que tú tienes experiencia en esto y ya pero no igual este como más que nervios me llena de emoción que mi primer el primer mi primer concierto no porque no es mío de ustedes sea el último de ustedes porque su primero es el último ¿no? pero que pueda también yo empezar este camino y acompañándolos en lo que es el crecimiento de ustedes pese a que como desde el día uno cuando yo empecé a querer hacer música le dije que lo iba a hacer con respeto a su trabajo con respeto a toda la gente de la movida y lo estoy logrando pero de a pocos si tuvieras que elegir una pareja ¿sería Calibre o Jobs? Calibre a Jobs no lo conozco tanto ¿por qué Calibre? me gusta de blanco ya bueno ahora sí ¿qué tal lo hizo Dafo? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿algún consejo? no, lo hizo bien su primera vez la rompió le agradezco a mi neto y lo quiero mucho te pediría por el tema que digas ¿qué te ha parecido en sí el concierto en general? no, pero eso es chévere la gente super pilas y ahí alentando siempre a la gente de Sony Infame ¿qué te pareció? exactamente hemos estado en el concierto del Panic ¿qué te pareció esa experiencia de Chiqui? muy bonito todo encantado la verdad de ver cada vez mejores producciones a nivel musical sobre todo con gente que es de nuestro país y nada espero que la gente se ponga las pilas para poco a poco seguir apostando cada vez más por nuestros artistas ¿no? ¿qué te han parecido los chicos de Sony Infame? increíble como decía también en otras entrevistas yo soy de la promo de Diego de Calibre he crecido también con la música de Jobs todos a la par y la verdad como también decía más allá de los gustos musicales súper contento de que también mi promoción mi batería esté como que haciendo las cosas bien ¿no? la semana pasada concierto del Panic hoy día estuvimos en duelo de 8 todo súper muy bien organizado hoy en día también todo súper organizadito con bandas siempre como que tratando de hacer las cosas mejor y feliz más que nada por ser parte de esto y de que el movimiento mío está creciendo ¿no? estamos con Rafael Cocoa otro artisturbano que las roto de verdad en tu concierto de la semana pasada muchas gracias nos hemos esforzado para que salga así ahora estamos en el concierto de Sony Infame ¿qué te han parecido los chicos? ¿qué te ha parecido la gente? lo que me parece de puta madre es que hayan hecho el concierto en banda me parece un plus bien al haraco y lo he escuchado puta cada instrumento se suena bien pendejo y nada hermano puta yo siento que están haciendo las cosas bien y ahora que se van les deseo la bendición y es que soy una historia yo soy un macho que te evadio pues en verdad nadie puede obligar a que Bienvenidos a la parte informativa de todo con Kiara The Hype. Bueno, tú te has venido de Duelo de 8, algo muy freestyle, muy competencia, a un concierto de rap de la movida urbana de personas que han sido parte de este movimiento de freestyle también en su momento. ¿Qué te ha parecido? Nada, increíble. O sea, cerrar una etapa de lucha, de buscar nuevas metas, nuevos horizontes. Se han demostrado que son artistas completos a uno y lo que se ha visto es lo de hoy, ¿no? O sea, y si te lo has perdido, hermano, ¿sabes? No, no estás en el mambo. No estás en el mambo. No, te estás perdiendo demasiado, creo. Demasiado, no estás en el mambo. Si te has perdido Panic Room y te has perdido ahora Sony Infame, pues, hermano, de verdad. Estás en nada. Estás en nada, viejo, ya tú sabes, ¿no? No sé, pero bueno. Ako, qué placer tenerte aquí, la verdad. ¿Qué te ha parecido el concierto? He llegado un poco tarde, pero las últimas canciones que pude escuchar sonó increíble la banda. Trabajo también con banda y sé toda la chamba que hay detrás de esto, así que hay que reconocerlo. Hay mucha organización y trabajo detrás de eso y ha sonado increíble lo que pude escuchar, en verdad, sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que va la movida de música peruana? Justo venía conversando de eso en el taxi. Creo que es un momento muy diferente al que nos tocó vivir al principio de nosotros, ¿no? O sea, creo que el nivel de oportunidades que hay ahorita es mucho mayor. Hay muchas oportunidades para generar dinero y poder vivir de esto. Están más cerca que lo que nos tocó a nosotros. Así que, nada, que hay que aprovechar el momento, ¿no? Hay mucha exposición, hay muchas miradas y hay mucho talento. Hay mucha gente nueva que está saliendo, que está haciendo las cosas increíbles. Quiero mandar un saludo a la gente de Hype. La están rompiendo, muchachos. Cris o Rata, en la casa. Un saludo para la gente de Hype, aparte de Rafael Cocó, ahí está la poniendo en el mundo. Un saludo muy especial para la gente de Hype, de parte de ACO. Síganlos y buenas vibras. ¿Qué tal les pareció el concierto, chicos? ¡Ay, estupendo! ¡Es lo máximo! ¿Dónde cuánto? Yo también, estoy un poco fónicada. Pero tú, estoy igual, estoy igual. ¿Hace cuánto conocen a Sony Infame? Uh, hace como cinco años, ya lo vengo escuchando. Por ahí también, igual, igual, por ahí, un montón de tiempo. ¿Cuál fue tu canción favorita? Amor de barrio, odio. Amor de barrio y una mujer como tú. Bueno, chicos, ese ha sido el final del video. Hemos estado en el concierto de Sonya y ha sido de verdad hermoso. La gente estaba empilada, ha venido streamers, ha venido a Fonseca, a tocar. Así que espero que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes de hype y comentarnos a dónde les gustaría que nos camuflemos.